Esta receta de pan con harina de almendras se prepara con solamente tres ingredientes. Hace ya algunos años fue que subí esta receta, pero el día de hoy la voy a preparar con un molde un poco más grande. Aquí les dejo la comparación del molde anterior y el molde que vamos a usar hoy también. Abajo en la descripción les voy a dejar también la receta que hice algunos años, si es que quieren preparar la versión más pequeña. Vamos a comenzar con seis huevos. Esta parte puede que requiera un poco de paciencia o si es que tienen alguna técnica especial para hacer esto más fácil, eso les ayudará mucho. Lo que vamos a hacer es en dos platos diferentes ir separando las claras de las yemas. Una vez que está todo separado empezamos a revolver los ingredientes. Voy a comenzar con las yemas. Y después para las claras vamos a necesitar una batidora para poder revolverlas muy bien. Este proceso puede que llegue a tomar algunos minutos dependiendo del poder de la batidora que tengan y de la cantidad que lleguen a usar, puede que tome aproximadamente dos a tres minutos. El resultado que buscamos es algo más o menos así. Como siguiente ingrediente van a ser tres tazas de harina de almendras y para las personas que siempre me piden medidas en gramos ya conseguí una báscula para poder mostrarles también las medidas en gramos. Estoy casi seguro que van a ser alrededor de 300 gramos, pero las vamos a medir. Vamos con la primera taza la cual nos da 106 gramos. Es importante mencionar también que esta es la harina de almendras que preparé en la receta pasada. Puede ser que el peso llegue a variar un poco a la harina que compren en la tienda, pero no creo que sea una cantidad muy grande. Y aquí tenemos la segunda taza que nos deja a 203 gramos y luego con mucho cuidado vamos a agregar aquí la tercera a el plato. Vamos con cuidado. Con un total de 303 gramos una vez que agregamos tres tazas de harina de almendras. Una vez ya medida la harina de almendras y todo mezclado, vamos a agregar tres cucharadas de mantequilla derretida a el plato donde estaban las yemas de huevo. Mezclar todo muy bien. Y después agregarlo a este otro plato. Mientras lo mezclamos también vamos a poco a poco ir agregando la harina de almendras. Es importante ir agregándola poco a poco y seguir mezclando ya que es una cantidad muy grande y nos va a tomar algunos minutos mezclar todo muy bien. Mientras mezclamos todo también podemos precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit y también preparar el molde que vamos a usar para el pan. Una vez que ya está todo listo lo vamos a llevar a el horno por 25 minutos. Y así es como se va a ver entonces. Lo dejamos enfriar por unos minutos. Y ya después con mucho cuidado y mucha paciencia podemos lentamente ir despegando las orillas teniendo cuidado de no rayar el molde. Le damos vuelta con cuidado. Y verán que puede salir ya fácilmente. Le vamos a cortar algunas rebanadas también para ver la consistencia. Como pueden ver todo ha salido muy bien. Tiene una muy buena consistencia por dentro. No solo en la orilla la cual es un poco más dura pero en todas las demás rebanadas en el centro también debe quedar de esta misma manera. Gracias por ver el video hasta el final. Abajo en la descripción del video les voy a dejar los links a el video anterior que hice algunos años. Y a el video reciente de cómo hacer su propia harina de almendras. No olviden suscribirse, dejar un me gusta y comentar cualquier pregunta o sugerencia que es que tengan para futuros videos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.